Música Bueno pues bienvenidos hoy a este video Hoy pues es así como quiero agradecer a todos los que me apoyaron Estuvieron conmigo desde el principio Y ahora pues decirles Que llegó a su fin hoy al canal de Mauricio Lozano Como comentarles y decirles despacito No quiero ser muy grosero Hoy me voy de viaje No ya va como decírselo a todos mis seguidores A todos los que me apoyaron Hace dos, tres horas yo comenté algo en mi muro de mi Facebook personal Muchos lo han tomado de broma Porque hoy es el día de los inocentes Pero déjenme decirles Que hoy me salió este viaje Estaba designado para todos Ha sido una sorpresa Pero quiero agradecer en grande mente a todos los que me apoyaron Porque estoy agradecido por todo el apoyo que día con día Estaban ahí pendientes de mis videos Y hoy pues decirles que esto llegó a su fin Me llevó el corazón enorme y grande de tanta experiencia que viví En cada departamento, en cada lugar que yo visité Me recibieron al 100 Esas personas que no dudaron Y confiaron en mí Créanme que conocí tanto a mi país Que voy tan agradecido Como nunca lo imaginé Conocí tantos lugares Y más lo que me faltaron Pero bueno Decirles pues Que pasen un feliz día Una feliz Navidad Una feliz noche Una feliz madrugada No sé qué hora me están viendo Del otro lado del mundo Feliz día de los inocentes Nos vemos hasta la próxima ¡Jijí!